Antes de comenzar el ejercicio del Provider, quiero explicarles rápidamente qué es. Ok, ignoremos que existe este diagrama de la derecha. Yo simplemente busqué en Google unas imágenes que me puedan servir para esta explicación. Ok, entonces supongamos que nosotros tenemos que comunicar este widget con este otro widget de acá. ¿Cómo lo haríamos si no tuviéramos algún sistema para el manejo de estado de nuestra aplicación? Pues bueno, tendríamos que, bueno, este widget tendría que hablar con su padre, el padre con el abuelo, el abuelo con el bisabuelo y después notificar consecutivamente hacia abajo hasta llegar al widget que a mí me interesa. Esto no es eficiente y ustedes no lo deben de hacer porque añadimos extra complejidad en cada uno de los pasos de nuestra aplicación, en cada uno de los widgets y se hace muy difícil de utilizar y de mantener. Entonces esto no hay que hacerlo. Punto. Existen varios manejos de estado. Este que les voy a enseñar del Provider no es el único. Existe el patrón blog, Redux, tenemos el scope model y otro montón. Entonces yo lo que les recomiendo es que por lo menos usen alguno, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder trabajar de una manera más fácil con su información y poder manejar el estado de la aplicación de una manera más sencilla. En este caso, el Provider funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener aislado o separado de todo mi árbol de widgets lo que es una clase o algún contenedor de información. Entonces cuando este widget quiera hablar con este otro, lo que va a hacer es que este widget va a hablar directamente con mi store, el lugar donde estoy almacenando la información y cuando yo quiera puedo notificar a este widget que realicé algún cambio y que se redibuje o que haga algo en particular. Eso es básicamente todo el Provider. El objetivo, como les dije, es tener un lugar centralizado de información que se encargue de distribuirla a todos los widgets que lo necesitan. Entonces, si este widget no necesita esa información, entonces simplemente no la escucha y no va a hacer falta pasar por él hasta llegar al widget que yo necesito. Entonces vamos a comenzar con eso. Yo ya tengo creado un proyecto de Flutter básico. Simplemente hice el Flutter Create New Project y eso es todo. No tengo instalado nada. No tengo configurado nada. Ok. Para comenzar, les voy a pedir que vayamos a la página de pub.dev y busquen Provider. Aquí ya lo tengo seleccionado. Hay que hacer esta instalación. La voy a copiar. Regreso a mi proyecto de Visual Studio Code en el pubspec.yaml. Justo abajo de copertino voy a hacer la instalación del Provider. Ojo que es con una R al final. No Provide. Es Provider. Ok. Entonces esperemos que esta instalación se haga. Perfecto. Ya terminó. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar esto. Y como ustedes me conocerán, a mí no me gusta usar mucho del código que ya existe preconfigurado porque quiero hacerlo todo yo. Entonces voy a borrar todos los cambios y voy a escribir acá MateApp. Este código aparece automáticamente porque yo tengo el Asom Snippets. Es una extensión de Visual Studio Code que crea todo este código. Pero déjenme borrar todo este home. Dejarlo de esta manera. Así es donde, bueno, así voy a comenzar yo mi aplicación. Ok. Entonces comencemos con el Initial Route. Voy a usar rutas, el home, aunque solo tenga una página, pero no importa. Esto va a servir para demostración. Luego vienen mis rutas, routes. Esto es un objeto o un mapa en el cual voy a tener el home y el home va a apuntar a una página que todavía no existe. Entonces la vamos a crear de una vez. En lib vamos a crear un nuevo folder llamado Source. Dentro de Source otro folder llamado Pages. Y dentro de Pages, clic derecho, nuevo archivo. Creémonos el home y un bajo page.dart. Ok. Aquí import m para los paquetes de material, para paquetes de material. St-less widget. Home page. Le voy a poner. Esto no va a regresar un container. Va a regresar un scaffold. Ok. Un scaffold. Enter. Punto y coma. Y definámonos un scaffold básico. AppBar. Luego lo vamos a separar en widgets para que miren cómo fluye la información a través del provider. Pero por lo menos necesitamos alguna aplicación para que funcione. Vamos a poner aquí un appbar. Paréntesis. Enter. Con su título. Que sea un texto que diga título. Ok. Algo así básico. Tener un body. Center. Con su child. Que tenga un texto que diga contenido. Cualquier cosa. Ya lo vamos a cambiar. Y vamos a poner un floating action button. Que también vamos a cambiar después. Con un floating action. Un floating action button. O saben qué. Esto ya lo vamos a configurar. Mejor esto. Quitémoslo. Voy a grabar los cambios en el home page. En el main.dart hagamos la referencia a esa página. O poder movernos a esa página con el context. Función de flecha. Esto apuntaría el home page. El home page no existe. Hay que importarla. Control punto. Command punto. Para que aparezca ese menú. Presiono Enter. Y ahí lo tenemos. Grabamos los cambios en el main y en el home page. Y ahora voy a echarlo a andar en el dispositivo que tengo corriendo. Control F5. Y esperemos un momento que se levante. Asegurarme que no tenga ningún error. Y regreso con ustedes en breve. Perfecto. Aquí ya está corriendo mi aplicación. Voy a cerrarlo. Todo está corriendo bien. Voy a cerrarlo. Y ahora sí vamos a crearnos nuestro floating action button. Pero en lugar de que cree el botón acá. Voy a definirme un nuevo widget que se encargue de mostrar unos dos botones que quiero poner acá. Entonces clic derecho en source. Nuevo folder que se llame widgets. Widgets. Enter. Dentro de widgets. Clic derecho. Nuevo archivo. Y pongámosle el nombre de super-flooringaction.dart. Voy a enseñar el nombre completo. Super-flooringaction. Enter. Este va a ser el encargado de crearme, de crearse un par de botones acá. Entonces import-m. Ustedes ya saben. Un st-less widget. Noten que solo estoy trabajando con stables. Eso también es otra cosa interesante que ya van a ver. Ok. Ya vamos a ver. Esto se va a llamar super-flooringaction. Así se va a llamar mi stables widget. Y se va a encargar de construir aquí una columna. Una column. Enter. Punto y coma. Las columnas tienen su child. Perdón, su children. Y aquí tendríamos nuestro floating action button. Voy a definirme el primero. Enter. Que va a tener su... Vamos a ponerle un ícono. Child. Con un icon de icons. Cualquier icono que ustedes quieran. No importa cuál luce. Voy a buscar este de accesibilidad. Cualquiera. Voy a poner este. No importa cuál sea. Voy a poner un background color de colors.red. Y a su vez me está pidiendo el onPress a fuerza. Este método todavía no lo voy a implementar. Pero simplemente lo estoy dejando ahí. Coma. Voy a copiar todo esto. Y lo voy a pegar aquí abajo para clonarlo. Ponga otro ícono. No importa cuál sea. Vamos a ver si puedo mostrar los íconos. Ok. Voy a agarrar cualquiera. La verdad no importa cuál usen. Esto es para un ejemplo para tener dos botones. Y el segundo botón va a tener el color de blue. Voy a grabar los cambios. Obviamente no aparece nada. Pero voy a utilizar este Super Flooring Action para construirlo acá. Entonces Super Flooring Action. Paréntesis. Asegúrense de importarlo. Que esta es toda la ruta que yo estoy usando para importarlo. Perfecto. Grabo los cambios y los dos botones deberían de aparecer. Bueno, aparecieron allá arriba. Pero eso está bien. Porque me falta un par de configuración acá. En la columna voy a poner el Main Axis Alignment. Cuyo Main Axis Alignment va a ser al final. Y grabo los cambios. Y aquí ya aparecen los dos botones. Y aparece ahí muy abajo. Bueno, no muy abajo. Están bien, pero están muy pegados. Entonces puedo utilizar aquí adentro un Size Box. Size Box que tenga un Height de unos 10.0 pixeles. Eso más que suficiente. Una coma. Y ya están separados. Perfecto. Y puedo hacer clic en ellos. Básicamente yo ya tengo implementado varias cosas acá. Pero todavía quiero agregar un par de extra complejidad para la información. Por ejemplo, aquí en el Body yo voy a reemplazar esto. Yo voy a reemplazar mi Body por otro Widget. Para que ustedes puedan ver todo el flujo de la información que va a fluir a través del Provider. Dentro de Widgets voy a crearme otro Widget llamado Super-Text.Dart. Enter. Aquí lo mismo. Import M. OK. Import M. Eso es un Stateless Widget también. En el cual se va a llamar Super-Text. OK. Esto va a regresar. Podemos regresar una columna. Column. Paréntesis. Punto y coma. Tiene su Children. Aquí voy a poner un texto. Un texto que diga contenido Super-Text. Super-Text. Cualquier cosa. No importa. ¿Por qué lo pongo dentro de una columna? Porque eventualmente voy a agregar otro texto. Voy a agregar dos textos. Quiero que uno aparezca abajo del otro. Por lo menos esto es todo lo que quiero. Bueno. Me falta el MainAxis Alignment Center. De MainAxis Alignment Center. Grabo los cambios. Y ahora voy a utilizar este Super-Text como el body de este Scaffold. OK. Asegúrense de importar este Super-Text de ese path. OK. De donde lo creamos. Grabemos los cambios. OK. Pero no apareció centrado. Entonces la manera más fácil sería envolver esto con un Center Widget. Vamos a ver si está acá. OK. No está. Pero Grab with a new widget. Y aquí va a ser un Center. OK. Y básicamente eso sería todo y debería aparecer centrado. Ahí estamos bien. OK. Lo que yo quiero hacer es que al tocar este botón quiero cambiar la información de este texto y de este título. Y al tocar este otro botón quiero cambiar otra vez la información. Pero trabajándolo con el Provider. ¿Cómo podemos hacer eso? OK. Entonces voy a crearme acá en el Source. Clic derecho. Nuevo Folder. Y voy a crearme una carpeta llamada Providers. Este es el nombre cualquiera que ustedes le quieran dar. Pero aquí adentro de Providers yo quiero manejar mi información de manera centralizada. OK. Una única clase que se encargue de manejar la información. Por lo menos de un par de datos. Ya lo vamos a hacer con más información. Entonces clic derecho aquí en Provider. Nuevo archivo. Y este nuevo archivo se va a llamar Héroes Info. Info.dart. Enter. Esta va a ser una clase que se llame Héroes Info. Abre cero llaves. Y lo único que quiero hacer acá es manejar dos cosas. Quiero manejar lo que es un stream llamado Héroe. Que va a ser igual por defecto a Capitán. Capitán América. América. O el nombre que ustedes quieran darle. La otra propiedad ya la vamos a manejar en breve. Ya la vamos a manejar. Primero voy a trabajar con un stream. Y luego lo voy a hacer un poco más complejo. Voy a crearme Getters y Setters de esta propiedad. Porque acuérdense que cuando yo pongo un guión bajo en una clase en Dart. Esto la hace privada. Entonces voy a hacerme un Get llamado Héroe. Abre cero llaves. Y lo único que va a hacer es el return del Héroe. Y eso es todo. Luego voy a hacer el Setter que es para colocar la información. Entonces Set Héroe. Y esto necesita recibir el stream del nombre que voy a asignarle. Y voy a decir que el this.héroe va a ser igual al nombre que recibo como argumento a ese Setter. Eso es básicamente una clase común y corriente. Pero ahora para implementar lo que es el Provider. Yo voy a ocupar notificar a todos los widgets que les interese este cambio del nombre. Para eso voy a importar ImportMTab. Y necesito mezclarlo con un Mixing este Héroes Info para tener acceso a la opción de notificar a todas las personas que escuchan lo que es ese cambio de nombre. O los cambios que sucedan en este Héroes Info. Entonces el Mixing es ChangeNotifier. Eso es básicamente todo. Con el ChangeNotifier yo ya tengo acceso a un método llamado Notified. Notified. Vamos a ver si me aparece. Notified Listeners. S de ahí. Punto y coma. Entonces, en pocas palabras, cuando yo asigne un valor al héroe, el Notified Listeners va a notificar a todo el mundo que está escuchando este héroe. Ok. Eso es básicamente todo por este lado. Hasta el momento se van a preguntar. Pucha, pero Fernando no ha utilizado en lo absoluto el paquete de Provider que tiene acá. O sea, no lo hemos usado en lo absoluto. Ok. Entonces, para hacer énfasis en lo que les quiero mostrar, déjenme mostrarles nuevamente la gráfica. Yo necesito crearme la instancia del Provider en el nivel más alto de mi aplicación o en el nivel en el cual todos los hijos que puedan tener acceso a esa información ya lo requieran. Por ejemplo, en este caso, lo ideal sería colocar mi Provider en el nivel superior. O sea, el Provider no es más que un Widget, por decirlo así, que se encarga de manejar la información. Por consecuencia, ese tendría que ser el padre de todos los Widgets que van a venir después. Entonces, aquí es donde yo necesito colocar mi Provider. Si ustedes revisan la documentación, aquí hay mucha información al respecto para trabajar con el Provider. Ok. Entonces, yo los invito a que ustedes también aprovechen y estudien de mano de la documentación. Entonces, voy a cerrar todo. Voy a cerrar cada una de las pantallas que yo tengo abierto y voy a irme al Main.Dart. En el Main.Dart, aquí yo tengo mi Material App. Este es el Widget principal, básicamente. Este es el Widget que desencadena todos los demás Widgets. Entonces, este es el lugar ideal para colocar mi Provider. Para colocar ese Provider, entonces presionen Control punto, Command punto y vamos a volver todo el Material App en un nuevo Widget. Entonces, busquemos Grab New Widget. Y este Widget se va a llamar ChangeNotifierProvider. Pero ven que no aparece, no está apareciendo. Entonces, aquí sí vamos a ocupar ahora mi Provider. Vamos a ver si tenemos la instalación. Aquí está el ImportProvider de SlashProvider.Dart. Lo voy a colocar acá, justo abajo del Material. Y aquí ahora sí, ChangeNotifierProvider. Vamos a ver si aparece ChangeNotifierProvider. Bueno, no aparece, pero ahí sí lo acepta y noten que se quitó el subrayado que estaba ahí. Noten la capitalización. El ChangeNotifierProvider necesita una instrucción para inicializar el estado de la información de mi aplicación. En este caso, lo hace a través de una propiedad llamada Builder. Como cualquier otro Builder en Flutter recibe su Context. Y lo que va a hacer es una nueva instancia de mi Héroes Info. Ok. Asegúrense de importar el Héroes Info también. Es este de ahí. Ok. Asegúrense de hacer eso. Esto crea una nueva instancia del Héroes Info dentro de este Provider. Entonces, cada uno de los hijos, como el Homepage, como todos mis demás widgets que se encuentran en algún punto del árbol de widgets de la aplicación de Flutter, van a ser notificados o, bueno, van a tener acceso a la información del Héroes Info. Una única instancia. Y a su vez también van a ser notificados cuando reciba algún cambio, en este caso, a la propiedad del nombre del héroe que tengo en este momento. Eso sería todo. Vamos a comenzar con lo que es nuestro Stateless Widget del título donde tenemos nuestro AppBar en el Homepage. Ok. Vamos a irnos al Homepage. ¿Cómo haría yo para obtener acceso a la información que tengo? Vamos a ver. De el Capitán América. Este héroe. ¿Cómo hago para obtener acceso a este héroe y colocarlo en el título? ¿Cómo lo haríamos? Bueno. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearme una variable final porque no la voy a cambiar. Voy a crear llamada Héroes Info, que va a ser igual a Provider. Noten que el Provider no lo encuentra. Control punto. Y hay que importarlo del paquete de Provider. Ok. Aquí está la importación. Esta es la línea. Y Provider va a recibir el Off Context. Por eso lo estoy colocando dentro del Build. Ya les voy a enseñar otra forma de hacerlo sin el Context. Ok. Otra cosa que es necesaria es decirle, porque si yo dejo el cursor encima, me dice que el Héroes Info es de tipo Dynamic y debería ser de tipo Héroes Info para que yo tenga todas las ayudas del Intelligence y saber qué propiedades tiene, qué métodos tiene, etc. Entonces, para eso voy a poner acá entre llaves el Héroes Info. Hay que importar esta clase también. Y esto solo es la referencia. Por consecuencia, este Héroes Info va a ser de tipo Héroes Info y tiene la información del héroe y toda la cosa. Entonces, aquí en el título, en lugar de esto, voy a decir Héroes Info punto Héroe. Y grabo los cambios. Entonces, noten que ahora dice Capitán América. Perfecto. ¿Por qué dice Capitán América? Porque por defecto está el valor de Capitán América aquí. Pero bien, eso está bien. Ahora, Fernando, ¿cómo hacemos para cambiar ese valor? Ok. Noten que esto no se encuentra dentro de un Future Builder, no está dentro de un Stream Builder, no está dentro de nada de eso. Es un simple texto que hace referencia a un valor de la clase. Eso es absolutamente todo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a los botones que tenemos acá y disparemos un par de acciones. En el Super Floating Action Button. De la misma manera, voy a ocupar una referencia a el Héroes Info. Y esto va a ser igual a Provider. Según es de importar el Provider. De la clase de Provider, de ese paquete. Perfecto. Punto Off Context. Y vamos a especificar que esto es de tipo Héroes Info. Vamos a ver por qué me está marcando un error esto. Provider.off. Vamos a dejar el cursor encima. Perdón, es que no es una constante. Final. Esa es la costumbre mala que tengo de JavaScript. Y también hay que importarse el Héroes Info. Perfecto. Voy a grabar los cambios. No deberíamos de tener ningún error. Y ahora utilicemos este Héroes Info. Cuando yo toque el botón de On Press del primer Floating Action Button, donde esté rojo de acá, entonces voy a hacer lo siguiente. Bueno, obviamente disparo un método y lo que quiero hacer acá es en el Héroes Info punto y aquí voy a hacer el cambio del héroe y va a ser igual a Iron Man. Eso es todo. Voy a copiar nuestra línea y voy a hacerlo también en el botón de abajo. Y aquí nuevamente Capitán, Capitán América. Y grabamos los cambios. Ok, noten la parte de arriba del Capitán América. Si yo toco el primer botón, ahora dice Iron Man. Si yo toco el segundo botón, Capitán América. ¿Y cómo es que hace todo esto? Parece magia. ¿Por qué? Porque cuando si miremos nuestro Héroes Info, cuando yo estoy haciendo el set del héroe, y recuerden que esta asignación realmente lo que está llamando es el setter que tengo acá, cambia el valor de mi propiedad de la clase y hace el Notified Listeners. Entonces, en todo lugar, en todo lugar donde yo estoy escuchando este héroe, va a recibir la notificación y se va a actualizar. Perfecto. Ustedes si quieren adelántense y pongan hacer el texto que aquí aparezca en este preciso instante. Entonces, vámonos ahora a crear esa modificación en nuestro supertexto de la misma manera. Ok, de la misma manera voy a hacerlo acá. Ok, entonces voy a hacerlo de dos formas. La manera tradicional, ustedes ya saben, final Héroes Info va a ser igual a el Provider, pero escriben bien Provider, asegúrense de importarlo, punto off, paréntesis, context, si ya estaba puesto, y también voy a especificar que este tipo Héroes Info, que Héroes Info hay que importarlo también, y aquí en vez de este contenido punto supertext, solo sería Héroes, perdón, Héroes Info punto héroe. Ok, hago los cambios y debería aparecer Capitán América, toco el primer botón, Iron Man, segundo, y ahí estamos, bueno, está funcionando perfectamente. Podríamos cambiar esto con el Style, podamos un Font, no, un Text Style, Text Style, paréntesis con su Font Size de unos 30 pixeles, punto cero, y podríamos colocarle el color, déjenme colocar esto en una nueva línea para que se pueda apreciar todo. Ok, en el Text Style, Font Size, Font Size, y aquí vamos a colocar el color de Colors punto Red. Luego vamos a cambiar el color de forma automática. Ok, ahí está. Ok, ahora la pregunta del millón es, Fernando, dijiste que habían dos formas para manejar lo que es este Provider, para poder obtener la información del Héroes Info. Ok, yo voy a comentar esa línea, y notarán que ahora yo tengo un error acá donde dice Héroes Info, porque ya no lo tengo. Ok, entonces existe un widget que se llama Consumer, Consumer, ok, Consumer. Este Consumer también viene del paquete de Provider. Aquí adentro lo que yo voy a hacer es especificar un Builder, en el cual recibe el Context, va a recibir el nombre de la variable que yo voy a manejar aquí adentro, que en este caso sería Héroes Info, coma, y un widget que no voy a utilizar y por eso pongo un guión bajo. Función de flecha, y dentro del Consumer voy a poner el texto que yo quiero crear. Entonces el texto empieza, el texto empieza desde acá, lo voy a copiar, voy a comentar esa línea, y la voy a pegar aquí adentro. Ok, de esta manera. Es básicamente lo mismo. Voy a grabar los cambios, y tengo un error, vamos a ver qué faltó. Ok, me dice que Ensure the Provider Dynamic, tal vez no lo ven, voy a hacerle zoom ahí, me dice que este error es básicamente porque le estoy poniendo que es de tipo Dynamic, y no puede asumir, o está asumiendo de que yo recibo un héroe en el Héroes Info. Bueno, en pocas palabras, yo lo que tengo que hacer es que el Consumer debe de tener el tipo de dato que va a manejar, o el que me interesa de el Provider, y va a ser el héroe Info. Voy a grabar los cambios, y ahí tengo Capitán América, toco Iron Man, toco Capitán América, y ahí está funcionando perfectamente. Muy fácil, muy fácil. Ok, vamos a hacer una pequeña adición en el Héroes Info. Supongamos que ahora quiero manejar el color. Por defecto, voy a tener el color, color base, se va a llamar, y va a ser igual a colors.blue, es el color por defecto. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una pequeña comparación, y voy a decir que el dis.colorbase, va a ser igual a que si el nombre es igual a Iron Man, Iron Man, entonces el color base va a ser de colors.red, caso contrario va a ser colors.blue, punto y coma. Ok, entonces ahora lo que yo acabo de hacer es crearme una nueva propiedad llamada color base. En el momento en que color base cambie, que la única manera de cambiarlo es cuando yo asigno este nombre, entonces también voy a tener una propiedad que me va a ayudar a mi acogida, a controlar el color. Por ejemplo, quiero que Capitán América sea azul, Iron Man sea rojo, entonces para eso voy a mi supertext, y en vez del color, puedo hacer referencia al héroes info, o sea, si me aparece el intelligence, punto color base. Grabo los cambios, y creo que lo puse al revés, y a ver Capitán América, aquí, ok, ahora sí está bien. Lo que pasaba es que todavía no se había recargado, y había que hacer, bueno, la asignación del estado. Y ahora sí, Capitán América, azul, Iron Man es rojo. Perfecto. Ahora la pregunta del millón es, bien, Fernando, voy a cerrar todo. Regresemos a nuestro main. Esto está bastante interesante, conveniente, fácil de usar, pero, ¿qué pasaría si yo tengo más información? Si mi aplicación es muy grande, y aparte del héroes info, tengo el villano info, tengo las personas info, tengo otra información, tengo streams, tengo otras clases, que también se encargan de objetos en particular, o sea, por ejemplo, un formulario de ingreso, un formulario de registro, o diferentes pantallas, o diferentes, por decirlo así, contenedores de información. ¿Cómo hago para mantener diferentes instancias del provider? Ok, entonces, ¿cómo haríamos eso? Yo voy a comentar todo, vamos a buscar, voy a comentar todo este return, si quieren, ok, o mejor todo, todo este override, yo lo voy a copiar, y lo voy a comentar, y voy a crearme otro abajo, solo para que ustedes tengan la referencia, al primer ejercicio que yo acabo de hacer, simplemente cloné todas esas líneas de código, ahora, yo no voy a utilizar lo que es el change notifier provider, voy a utilizar algo llamado multi provider, vamos a ver si me aparece la ayuda, ok, vamos a ver multi provider, que raro que no me aparece la ayuda, pero así se encuentra, multi provider con la P capitalizada, y acuérdense que también esto viene del paquete de provider, perfecto, noten que me está marcando un error el builder, porque esto ya no recibe un builder, ok, eso ya no lo recibe de esa manera, ¿qué es lo que recibe? va a recibir providers, y los providers es un arreglo o una lista, de todos mis change notifier providers, que yo deseo, en este caso, aparte de este, o sea, voy a tener este héroes info, voy a crearme otro después, pero por lo menos, dejemos funcionándolo con el multi provider, que usualmente, yo les recomendaría que siempre empiecen con el multi provider, porque así ustedes no van a tener que hacer este cambio, si su aplicación usa más de un provider, ok, que es lo más común, que use más de uno, aquí adentro, yo voy a poner mi change notifier provider, vamos a ver si aparece, no sé por qué no me aparece de ese paquete, change notifier, notifier provider, provider, paréntesis, vamos a ver si lo escribí bien, o saben qué, mejor voy a copiarlo de aquí arriba, y lo voy a pegar acá abajo, problema del intelligence que no me está apareciendo, ok, y aquí adentro viene lo mismo, lo mismo que teníamos arriba, tiene su builder, ups, su builder, los puntos, recibo el context, y lo que va a hacer, es crear una nueva instancia, del héroes info, paréntesis, y como esto es una lista, voy a poner una coma, para que yo pueda crear varias instancias, del change notifier provider, yo voy a grabar los cambios, y si quieren voy a hacer un hot restart, para que noten que sigue funcionando mi aplicación, toco el primer botón, es Ironman, segundo botón Capitán América, y todavía sigue funcionando, exactamente igual, en todas las partes de mi aplicación, ahora voy a crearme otro, voy a crearme otro provider, entonces clic derecho, nuevo archivo, este archivo se va a llamar, villanos info.dart, enter, este villanos info, básicamente va a ser una copia, parecida a este del héroes info, voy a pegar acá, pero se va a llamar villanos, villanos info, siempre del change notifier, aquí va a ser en vez de héroe, voy a reemplazar esto por guión bajo villano, guión bajo villano, lo está cambiando aquí, aquí y aquí, no va a tener su color base, eso no me interesa, el villano por defecto de Capitán América, es Red School, Red School, ok, aquí no va a ser héroe, esto lo tengo que cambiar por villano, villano, perfecto, este es el getter de villano, en el server voy a recibir el nombre del villano, lo establezco el villano, no va a tener su color base, y va a ejecutar el notify listeners, de todos los que estén escuchando, el cambio en villanos, o sea el de villanos, o este de acá, ok, vamos a utilizar esto, tendríamos que irnos a nuestro main, y crearnos otro change notifier provider, con su builder, context, y aquí no sería héroes info, sería villanos info, asegúrense de importar esta clase, ok, vamos a ver, aquí está nuestro villanos info, yo por lo general, prefiero agruparlos, para que todo quede, con un buen sentido semántico, voy a bajar, ahora voy a grabar los cambios, en el main, lo único que tendría que hacer, es usarlo, entonces, voy a cerrar esto también, vámonos a nuestro super texto, se acuerdan que yo les había hecho, que vamos a poner otro texto, aquí abajo, entonces vamos a hacerlo, podríamos trabajar con el consumer, o hacerlo como ustedes quieran, yo lo voy a comentar esa línea, voy a regresar a la línea anterior, y descomentar este héroes info, porque me gusta más trabajarlo, de esta manera, que con el consumer, es un poquito más como extraño, ok, y voy a grabar los cambios, esto debería seguir funcionando, ven, ok, todavía tenemos el problema del color, pero esto es porque tengo aquí, hacer aquí el héroesinfo.colorbase, y ahora si va a aparecer, Iron Man en rojo, Capitán América en azul, ok, lo que yo quiero hacer ahora, es que abajo, abajo de esta, de este texto, voy a poner otro, que este va a ser referencia, a los villanos, entonces, aquí sería villanos, villanos info, arreglemos el espaciado, y aquí no va a apuntar, o no quiere una instancia, de héroes info, necesito la instancia de villanos, info, hay que asegurarse de importar, este archivo también, que asegúrense de importarlo, de villanos info, y ahora, lo que voy a hacer, es tomar este villanos info, y usarlo para cambiar el texto acá, entonces, aquí sería villanos, villanos info, punto, y era villano, ok, aquí falta una coma, y grabo los cambios, debería ser red school, si quieren, quitémosle, quitémosle el color, no me interesa el color base, que tenga el héroe, dejémoslo así en gris, y podríamos poner la fuente, un poco más pequeña, de unos 25, para que tenga eso, el problema es que, ese texto está estático, como ustedes pueden ver, a pesar de que, lo tengo en el provider, pero, ahora lo que quiero hacer, es que cuando yo toque ese botón, cambiar este villanos info, esa propiedad de villano, entonces, cierro super texto, y vámonos a nuestros botones, hay que hacer lo mismo, voy a pegar esto acá, hay que importarse, esta clase también, su provider, villanos info, y cambiamos esto un poco, esto va a ser ahora, una función normal, vamos a poner aquí, entre las llaves, falta un punto y coma, y villanos info, villanos, villanos, info, punto villano, el villano de Iron Man, es el, mandarin, o el mandarín, ok, voy a copiar esto, voy a pegarlo acá, aquí sería, capitán, capitán, América, y nuevamente, red school, red school, punto y coma, grabo los cambios, aquí falta un punto y coma, grabo los cambios también, esto debería ser un, hot restart, entonces, horror load, perdón, entonces, toco Iron Man, el mandarín, toco, capitán América, red school, esto es una implementación, de, el provider, utilizando el, el multiple provider, o el multi provider, con dos instancias, de mis clases, que son trabajadas, como si fueran una sola, la única diferencia, es que a la hora de obtenerlos, simplemente, lo hacemos mediante, el tipo de dato, que tenemos acá, bien, eso es básicamente todo, es una introducción, bastante útil, espero, para lo que es el provider, y que le sirva, en sus aplicaciones de flora, ok, recuerden, y a mí lo que me interesa, bastante de esto, es que no estamos usando, el stream builder, el feature builder, aunque si podríamos trabajar, con ese tipo de datos, también, pero lo dejamos, de esta manera, y espero verlos, en el próximo video, denle like, subscribe, y si pueden, compartirlo con sus amigos, en las comunidades, que les pueda servir, esta información, y los veo, en el siguiente video, recuerden, que si quieren más información, sobre flora, les dejo, en la descripción del video, un enlace, que los lleva, mi curso completo, de flora, bien estructurada, ok, ahora si, los veo, en la próxima clase, o el próximo video, o por ahí,